Tiene la palabra el diputado Luis Contigiani. Gracias, señor Presidente. Son momentos donde uno tiene que hablar también para la historia, no sólo para el presente. Y desde ese lugar trascendente, quiero decir con toda mi fuerza, que condeno el golpe de Estado en Bolivia. Que repudio y me duele haber visto imágenes de odio racista, de revanchismo social y de clase, de patotas fascistas casi nazis yendo a buscar a seres humanos a sus domicilios, quemando bibliotecas, quemando en riesgo a familiares de dirigentes políticos que en todo caso defienden ideas en un Estado democrático que se ha perdido. Yo no necesito para defender la democracia ningún justificativo ni por derecha ni por izquierda. Y tal vez este es un error del proceso político de nuestra Latinoamérica del presente. Querer entrar en justificaciones por derecha y por izquierda para defender la democracia o los procesos democráticos, porque la democracia tiene que estar fundada en un principio ético-humanista donde el hombre es sagrado para el hombre y los pueblos son sagrados para los pueblos. No es un concepto, una ideología, lo que hace que la democracia sea esencialmente defendible. Es la dignidad de la persona humana, es la dignidad de los pueblos, es una ética humanista plasmada en las declaraciones internacionales, plasmada en los pactos internacionales, plasmada en las constituciones nacionales, plasmada en los acuerdos, en los procedimientos democráticos, democráticos, en las reglas de juego democráticos. Eso es el punto que está por encima de cualquier campo ideológico o justificación. Y esto no está presente en la querida República Hermana de Bolivia. Hay organismos que han perdido legitimidad, también esto es el problema que tenemos en Latinoamérica. Han perdido legitimidad porque hace 10 años y algunos ya se olvidaron que tuvimos un golpe de Estado en Honduras y la OEA miró para otro lado. Y quien habla también reclama democracia en Venezuela. Insisto, yo no necesito justificativo por izquierda o por derecha, defiendo la democracia. Como reclamo democracia en Bolivia y repudio el golpe de Estado sin justificativo alguno. Pero la OEA ha perdido legitimidad. Es un instrumento sospechado en sí mismo, claramente direccionado por intereses de la geopolítica global. Y Latinoamérica necesita aislarse de la geopolítica mundial. Y pongámosle nombre, más Latinoamérica y menos Estados Unidos, más Latinoamérica y menos Rusia, más Latinoamérica y menos China, más acuerdo, más unidad nacional, más unidad latinoamericana, resolvamos los problemas entre nosotros. La geopolítica contaminó a la organización de Estado americano. Entonces no entro en ese debate, que en todo caso ya no es neutro. Solo decir para finalizar, que toda democracia no está fundada en ninguna clase de ideología, que toda democracia está fundada en el principio sagrado de la persona humana integral, de su justicia, de su libertad, de seguridad y de la vida. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.